Chicos, ya ha llegado 150 subs y este es el especial, el segundo episodio de las aventuras de Megadoki. ¡Comencemos! ¡Hurra! ¡Tengo un gran rupre! Vamos a pausar un momentito. Lo siento, pero vamos a ver cómo todo comenzó, ¿ok? Gracias. ¡Amen! ¡Es un bonito día! Yo voy a descansar solito. ¡Din-don! Es la primera vez y por siempre nadie me tocó la puerta hasta el día de hoy. ¡Hurra! Bueno, esto no fue como yo lo expecté. Hola, ¿cómo te llamas? Yo soy Gigadoki. Hola, ¿cómo te llamas? Yo soy Faneoki. Unos minutos después de conociendo. Hola, soy Megadoki. Y usted, soy Gabriel. Ura, tengo un gran grupo de amigos. También por eso soy un gran grupo de amigos. También. ¡Pupe, pupe, 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 puf! ¡Pupe, pupe, pupe! ¡Suscríbete al canal!